Takumi es un concepto básico y fundante del proyecto. Entendemos que es muy coherente esta idea del artesano y del rasgo humano, del creativo, cuando lo pensamos en la arquitectura. Cómo fue desarrollada la fachada desde su concepción y su articulación geométrica y cómo se traslada a una manufactura específica que responda a esa idea artesanal inicial. Por eso entendemos que Takumi es un concepto que va más allá del proceso y a su vez define un poco el alma del lugar. El concepto de Takumi, sin saberlo, está incorporado en el Ikebana, porque hay un proceso artesanal de mucha dedicación, de cuidado de los detalles, de elaboración. Cada arreglo es un arreglo individual y distinto y único. El concepto de Takumi aparece reflejado en este lugar por el conocimiento que traigo, mi expertise del desarrollo de piezas únicas realizadas en este caso en aluminio. Cada pieza es distinta, tiene una impronta particular y está terminada a mano una por una y es lo que le da un sello propio, una firma de autor. El Takumi está muy presente en la cocina, porque nosotros los cocineros somos artesanos. Así que así como los mecánicos de Lexus aplican su sabiduría y arte para crear automóviles con un estilo distinto y especial. Nosotros también, durante años de aprendizaje, de técnicas, aplicamos lo que sabemos para hacer pasar a nuestros comensales un momento único. Bienvenidos a Takumi, bienvenidos a Lexus. Gracias por ver el video.